A Reinalda Pereira Plaza se la llevaron de improviso Se la llevaron de improviso, con cinco meses de embarazo Alguien sabe de su destino, Reinalda Pereira Plaza Los que te separaron de los que amabas Se llevaron contigo lo que esperabas Los que te separaron de los que amabas Lo que esperabas y un clamor crece Reclamando justicia desde tu vientre Juicio y castigo pido, yo no te olvido Juicio y castigo pido, yo no te olvido